Hola amigos, soy la nutricionista Carla Jiménez y les voy a explicar cómo es una sesión en nutrición en enfermedades médicas, la cual puedes llevar por vía online o presencial. Primero conversaremos del tipo de enfermedad que presentas, cuándo se desencadenó y si consumes algún fármaco. Luego te realizaremos una evaluación antropométrica para el diagnóstico nutricional, es decir, evaluaremos si te encuentras en un bajo peso, en un peso normal, en un sobrepeso u obesidad. Para ello evaluaremos peso, talla, porcentaje de masa muscular, porcentaje de masa grasa y medidas como la cintura y cadera. Ahora, si la metodología de trabajo que utilizaremos será la vía online, no te preocupes por esos indicadores, ya que durante la consulta vamos a ir señalando algunas medidas prácticas a considerar para un adecuado diagnóstico de tu estado nutricional. Posteriormente estaremos analizando tus hábitos de alimentación y estilo de vida, así como factores emocionales, los cuales pueden estar perjudicando tu salud o exacerbando el cuadro de tu enfermedad. También tendremos muy presentes tus gustos y preferencias para que el plan nutricional sea sostenible y agradable. Asimismo, vamos a establecer la frecuencia de las citas, las cuales recomendamos cada semana para poder ajustar el plan nutricional a tus nuevos requerimientos de técnicos. Luego, te estaremos enviando tu plan nutricional completamente personalizado al correo que nos hayas brindado en el lapso de 24 horas posterior a tu cita. Cabe resaltar que este plan nutricional será modificado semana a semana con el objetivo de darle más variedad de alimentos. Los beneficios los podrás sentir desde la primera semana al observar los cambios en la composición corporal y la mejora de los signos clínicos. Pero lo más importante es que podrás sentir una mejoría en tu energía y en tus niveles emocionales al disfrutar una alimentación balanceada con el objetivo de mejorar tu estado de salud. ¡Los esperamos!